Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. Los miércoles y sábados tenemos vídeos nuevos. Hoy es miércoles y ya saben, los que me siguen les traigo recetas fáciles, ricas y económicas. El día de hoy un plato peruano es un arroz tapado. Los ingredientes abajo en la cajita de descripción. En la olla con aceite caliente agregaremos cebolla, luego tomate picado, tengo ají panca, ají amarillo, sal, pimienta y ajo en polvo. Esos son los aderezos que voy a usar nada más. Vamos a mover hasta que la verdura se cocine un poco. Ahora vamos a agregar carne. Yo estoy agregando carne molida, pero puede ser picada, también de pollo o pavo, la que tú quieras. Vamos a mover hasta que la carne se empiece a cocinar y vamos a agregar las pasas. Yo estoy usando negras. Finalmente vamos a agregar el huevo que ya está cocido y picado. Y también tengo aceitunas de botija peruanas que les he quitado la pepa y también bastante perejil picadito. Vamos a mover simplemente para que todo esto se mezcle, no quieres que el huevo se deshaga. Te quiero invitar a suscribirte a mi canal si eres nuevo y también a seguirnos por nuestras redes sociales. Ahora sí, vamos a empezar a emplatar. Tengo este recipiente que le he puesto aceite o también puedes ponerle agua. Estoy agregando el arroz que me quedó de ayer, pero puedes hacer un arroz nuevo, no pasa nada, blanco. Vamos a agregar ahí en la tacita y vamos a aplanar. Cuando ya está bien planito encima, vamos a agregar nuestro relleno. Procura que te quede un pedacito como de huevo a un lado, aceituna, hojitas de perejil, que se vea alrededor bien bonito. Luego vas a agregar otro pocotón más de arroz. Te vas a ayudar con la cuchara o también te puedes ayudar con tus propias manos bien lavaditas. Puedes engrasártelas un poco para que no se te pegue el arroz o mojártelas. Ahora acá tengo el plato y ya vamos a servir. Voy a colocar el moldecito ahí con el arroz y el relleno. Vamos a voltear. Tienes que ser paciente. Yo no les miento, ¿saben? Y miren, se quedó la parte de arriba como que pegada. Creo que presioné muy fuerte. Le metí el cuchillín por ahí y como que despegó. Entonces vuelves a poner la tapita y listo. Y aquí tenemos nuestro plato terminado. Puedes picar perejil, puedes freír un huevo, freír plátano, ponerlo encima, con ensalada, con lo que tú quieras. Y si los que me siguen ya saben que hay alguien esperando por un poco de comida. Su nombre es Candy y es mi cotón de tuliar. Síguela todos los sábados aquí en el canal con sus videos. Le he invitado arroz que yo lo hago sin aderezo. La carne está hecha al vapor y tiene huevo cocinado. Por favor, los invito a suscribirse nuevamente al canal. Seguirnos con nuestras redes sociales. Miren estos videos que les dejo aquí que son de la semana pasada. Y no te olvides de compartir este video.